... ...notencia de último minuto, una muerte que se registró hace instantes en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Estamos ubicados en Carlos Pellegrini y Sarmiento, esta es la persona que perdió la vida. Se trataría en principio de un remisero de 71 años de edad, que luego de discutir con la gente de tránsito que le habría acarriado el auto, perdió la vida en este lugar. Gracias por estar junto a nosotros. Una víctima, un disgusto, 71 años, de la provincia de Buenos Aires, este hombre, estaba trabajando. Tal vez yo, tal vez usted, puede pagar la multa, pero una persona que por día tal vez hace entre 200 y 200 pesos que la multa salga a 350, ¿tiene que estar ordenado? Claro que tiene que estar ordenado. Ahora pasa que el sistema en la ciudad de Buenos Aires de grúas, no digo estacionamientos en algunas partes, sino el sistema de grúas está desordenado porque las concesiones están vencidas. Tenemos una situación muy extraña en Puerto Madero, no están dentro de los pliegos de concesiones que están vencidos y ahora se está pudiendo llevar adelante el acarreo en Puerto Madero. Así está la situación. Por eso esta semana, Noticias Urbanas del Semanario, erigió como portada, es decir, el tema, ¿no? Grúas fuera de control. Tenemos la muerte y también un poco quiénes están detrás de este negocio. Que la palabra negocio no está mal, está bien que haya un negocio, una concesión pública. El punto es que están vencidos y se vienen prorrogando, se vienen prorrogando. En el 2011 hubo una ley, la 4003, que decía si en el término de un año no hay la sanción de un nuevo pliego, no está aprobado, legislatura, poder ejecutivo, se concede y hay unas personas que dicen, señores, nosotros tenemos la capacidad para operar este negocio, pasaban al Estado. Ni una cosa ni la otra. Tenemos a una empresa que se conoce como SEC y otra como STO. Un ratito vamos a estar hablando de ellos y de un tal Bernie. Algunos dicen que es el Bernie malo. ¿Quién será Bernie? Bueno, vamos a estar hablando un poco de esto. Norman, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? Norman Rosenthal. Bueno, un tema bastante impactante, ¿no? Sí, totalmente. El problema es el vacío que hay hace 10 años, ¿no? Un poco más todavía. En febrero de 2001 terminó el contrato que había con esta concesionaria y desde entonces... Nada. Nada. Bueno, invitamos a alguien que entiende la materia. Son varios que en la Ciudad de Buenos Aires entienden la materia y están preocupados. Incluso en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están preocupados. Yo recuerdo que en la legislatura están los pliegos ya. Y hay gente que está trabajando en la Comisión de Tránsito y Transporte sobre los nuevos pliegos que cambian la ecuación económica. Alguien, evidentemente, los está trabando. ¿Será Bernie? ¿Será el lobby de Bernie? El Bernie malo, ojo. Epstein, gracias por venir, ¿eh? No, gracias por invitarme. Hola, buenas noches. Bueno, Epstein es auditor, fue legislador, conoce cómo se maneja el Estado en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué sabemos hoy de este negocio, de este servicio de tránsito? Bueno, un poco recién ustedes lo planteaban bien. Está, más que desordenado, diría yo, está absolutamente en una situación absolutamente irregular. ¿Por qué irregular? Irregular porque, primero, desde el año 2001 están vencidas las concesiones. Segundo, porque a lo largo del tiempo van consiguiendo renegociaciones de algo que está vencido. O sea, estas dos empresas consiguieron renegociar con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2008, en el año 2009, en el año 2011 y en el año 2012. ¿La renegociación que es que aumentan el costo del acarreo? Renegociaciones de todo tipo, no solamente, no, no, no es el aumento del costo del acarreo, sino renegociaciones en términos de que siempre estas empresas están endeudadas porque tienen problemas. Ah, de partidas. Es que ellos tienen problemas de pago, por ejemplo, el gobierno se está haciendo cargo de los costos operativos de estas empresas. Estas empresas cobran por el acarreo... ¿No sería que cuando se cobre un acarreo esa plata vaya al Estado, colegios, hospitales? Sería. En la práctica, en este caso particular, el acarreo prácticamente en su totalidad, calculemos alrededor de 10 millones de pesos, se supone que están... Usted me dice, ¿10 millones de pesos es la facturación? Más o menos, por mes. Por mes. De ahí, al Estado vuelven 55 mil pesos. De 10 millones de pesos, solo 55 mil. Vuelven 55 mil, pero aparte de esos 10 que recaudan en concepto de acarreo, estamos haciendo un estimado además, que quede claro. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le paga los salarios, que aparte son caros, por cierto, porque los empleados de estas empresas están agremiadas en camioneros, que son de los salarios más altos que existen, que no está mal. Pero bueno, se hace cargo el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Y también, sorpresivamente, se hace cargo de alquileres de equipos. O sea, les desalquila equipos desde el año 2010 al año 2013, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le transfirió a estas empresas 88 millones de pesos en concepto de alquileres, que además no estaban en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Es una partida extra. Es una modificación de partida a lo largo del año, 2010, 2011, 2012, 2013, el total de esas modificaciones en concepto de alquileres para estas concesiones que están vencidas es de 88 millones de pesos. Eduardo, ahí se dice, a ver, 10 millones de pesos, más 88, a grandes rasgos. 88 en 3 años, ¿no? En 3 años. Pero todo esto a dos bolsillos. A dos empresas, que además está demostrado que tienen una gran capacidad de lobby, sobre todo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo digo, hay una relación... Es raro, yo no creo que haya muchas situaciones parecidas. O sea, digamos, es la historia de la licitación del gran bonete, digamos. Nunca se consigue que este negocio se transparente y se abra, como si fuera ciencia oculta. Pero no hay una decisión de... Me parece que acá... Yo creo que hay una decisión de Mauricio Macri de cambiar esto, porque envió los pliegos, y los pliegos, ese cambia la ecuación. Yo no sé. Está bien. En el medio Macri le dio también por tomadero, como ustedes recién planteaban, que no estaba dentro de la zona de la concesión. ¿Y eso cómo se adjudica? Le entregaron... Y porque lo adjudican, por necesidad, hace falta, hay problemas de estacionamiento, etcétera, tenemos... Ahora, es paradójico, porque le da a Puerto Madero, pero, por ejemplo, las grúas para los controles de alcoholemia... Ustedes saben que cuando se encuentra una persona que está en un determinado... Ha ingerido una cantidad determinada de alcohol... Se le retiene el auto. Se le retiene el auto. Sí. Las grúas para el servicio de alcoholemia no están. O sea, no se puede retener el auto porque no hay grúas. Ha fracasado tres veces la licitación de las grúas para alcoholemia. Ahora, las grúas para el acarreo, que circulan en general, aparte, cerca, porque este es el otro problema. Como le pagan el acarreo a la empresa, el concepto, digamos, de acarreo tiene un incentivo a la empresa a acarrear la mayor cantidad de autos posible. Entonces, ¿qué hacen? Van cerquita de las playas de estacionamiento, ahí están todo el tiempo sacando autos. No allí donde hay problemas en la ciudad de Buenos Aires. Que no es para ordenar el tránsito, sino... Es para recaudar. Es una cuestión recaudatoria. ¿Usted conoce o sabe quiénes son los que están al frente? No, la verdad que no. No he tenido nunca contacto con ninguno de ellos. Sé los nombres de las empresas. Una creo que es BRD y la otra es Dakota. Exacto. Una es BRD y la otra es Dakota. Está mirando acá en el artículo una persona con un quit en 20, 18, 284, 946. Estamos hablando de Bernardo Pérez. Bernardo Marcelo Pérez. Monotributista, categoría D. Bueno, evidentemente las cosas las hacen bien porque han llegado... Yo estoy mirando que acá... Realmente han llegado a ofrecer el servicio en Paraguay, en Asunción. Además, están en varias provincias, ¿no? No sé si se alcanza a ver la imagen. Pero acá está la persona, ¿no? Ese es el hombre. Está con autoridades de... Le está contando Bernie, de BRD. Le está contando el buen servicio que están dando la ciudad de Buenos Aires y la experiencia que tiene la ciudad de Buenos Aires porque tienen que hacerlo. Incluso les da consejo de qué hay que hacer con los tapitos, ¿no? Que no, no pueden estar los tapitos. Si están ellos, no pueden estar los tapitos. Así que, bastante interesante todo esta... Y desde la auditoría, ¿qué se hace? ¿Qué pueden hacer con esto? No, la auditoría, digamos, lo que hace es un trabajo de auditoría que está vinculado con un plan de auditoría que se aprueba en la legislatura todos los años. La verdad que hace tiempo que la legislatura no nos ha instruido en el sentido de auditar estos contratos. Hay un informe bastante antiguo que ya daba cuenta de esta situación que no se ha modificado sustancialmente. En realidad, se ha modificado para peor. O sea, desde el último informe de auditoría que planteaba el nacimiento de los contratos, etc. Para peor, digo, porque se le han ampliado zonas, se le han reconocido gastos. Digamos, estas empresas han crecido en su relación con el gobierno de la Universidad de Buenos Aires, lejos de abrirse el negocio, transparentarse y legalizarse. Porque, en realidad, digamos, esta es la cuestión. Digamos, lo que hay que hacer es licitarlo. La legislatura, aparte, se llegó a sacar, como bien decían ustedes, una ley. ¿Y con esa ley qué pasó? Y la volvieron a prorrogar este año. En realidad, venció la ley y los pliegos no estaban. Hubo cuatro días durante los cuales el gobierno de la ciudad debió haber estatizado. Porque esos cuatro días... Hacerse cargo del servicio. Claro, debió retomar el servicio porque esos cuatro días, digamos, se había cumplido el plazo que había planteado de un año la legislatura en la ley y no se había cumplido con el proceso solicitatorio. Con lo cual debió haberse estatizado. Sí. Durante cuatro días el gobierno de la ciudad no hizo nada y luego el gobierno del ingeniero Macri consiguió, a través de las mayorías con las que cuenta en la legislatura, una nueva prorroga de un año. Bueno, ahí queda planteado. Entonces, la situación de las grúas, insisto, yo creo, creo que tiene que estar ordenado y tiene que haber un servicio. Los nuevos pliegos hablan de un servicio que va a pagar, un canon que va a pagar por ese servicio la ciudad y no con la ecuación actual que es, según la carrera, un porcentaje igualmente de eso. Evidentemente, o por lo menos nos genera duda ver cómo está funcionando. Y va a haber cinco zonas en la ciudad de Buenos Aires. Evidentemente, también van a avanzar los parquímetros en más barrios. Es discutible, es seguro. Mucha gente por ahí va a protestar, pero, a ver, la ciudad de Buenos Aires hay que ordenar. En el centro, Puerto Maduro y tal vez haya que ordenar, habría que revisarlo. Belgrano es un caos. Belgrano, zonas de Palermo, no está ordenado. Así que, en algún momento, parece que también habría que ver de qué manera se ordena. Hay que ordenar, pero la ciudad está con un problema serio porque se incrementa la cantidad de autos que circulan por la ciudad de Buenos Aires y disminuye la cantidad de lugares de estacionamiento. Pensemos, además, que con el tema de las bicisendas, con el tema de estos grandes contenedores para los residuos, etc., cada vez se reduce más lo que son los espacios para poder estacionar y, aparte, no se construyen cocheras. Yo creo que hay que tener una idea de planeamiento estratégico de la ciudad en el sentido de modificar esto porque cada vez hay más autos y cada vez hay menos lugar para estacionar. Sin duda. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a estar, seguramente, consultando sobre este tema. Usted no se vaya. En breve vamos a estar, claro, a las elecciones. No nos olvidamos de las elecciones. 27 de octubre y nos hemos propuesto en los programas, por lo menos hasta que podamos, ahí hasta el día anterior, fin de semana anterior, ir otra vez hablando con los candidatos. Así que tenemos algunos de ellos aquí. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad la salud es prioridad, por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. ¿Qué hacemos con los escombros? Si tenemos escombros para tirar, no los tiremos en el contenedor, porque se mezclan con la basura común, rompen las bolsas y el contenedor mismo. Si tenemos escombros, llamemos al 147 para que pasen a retirarlos por casa gratis. Entre todos, podemos tener una ciudad cada vez más limpia. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Las filtraciones arruinan tu departamento. ¿Probaste con el arbitraje? Podemos resolver tus conflictos. Ganá tiempo y ahorrá dinero. Otra solución es posible. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Protegemos derechos. Muy bien, a ver, vamos a mirar, te quiero invitar a mirar una foto. A ver, yo estoy mirando acá porque estoy mirando, mirá la pantalla, ahí estamos. Vamos, jefe de gobierno, Mauricio Macri, y el Santo Padre. ¿Te acordás que era el Cardenal Bergoglio, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires? Exacto, Francisco. Seis meses al frente del Vaticano, el obispado de Roma. Hombre fuerte de la Iglesia, hoy. Bueno, cumplió cuando se habían dado justamente los actos, en su momento de asunción, de toma de posesión. ¿Qué le ha dicho Francisco cuando lo vio a Macri? ¿Te acordás que hubo una comitiva? En donde estaba Cristina Kirchner, habían ido diferentes personas, no estaba Macri en esa comitiva oficial. Pero él se las ingenió, hubo alguien que ayudó, estuvo ahí un costadito, estuvo. Sí, sí, sí. ¿Y qué dijo? Francisco, bueno, venite. Mirá, algún día venite y tráeme a Antonia. Y ahí fue con Antonia. Así que ahí está la imagen donde se vio, así que tiene su foto. Casi todos los que querían tener su foto, y tenían algún tipo de relación previa con el Santo Padre, fueron obteniéndola, ¿no? Es como una visita de rigor. Bueno, sí, cualquiera, ahora dicen que una de las embajadas más importantes de la Argentina, antes nadie le daba valor justamente a la de Roma, era todo quien estar allá, Roma, Vaticano, las embajadas estar ahí. Bueno, la cuestión es que estuvo, Macri estuvo muy prudente, fueron temas privados, dijo no estuvimos hablando de nada, me comentó, está muy preocupado por la paz mundial. Yo en esto quiero destacar el trabajo que está llevando adelante el Santo Padre. Digamos, no ha hablado de forma directa, pero sí hizo llegar cartas, menciones, fue en el grupo de los veintes, a todo tratando de decirle, traten de profundizar el diálogo y evitar lo que podía ser una intervención militar, ya sea por parte de Estados Unidos o en bloque con otros países en Siria. Siria que está bajo una guerra civil. Lo mismo le pidió a Siria, ¿no? En este caso al dictador Bashar al-Assad. En ese marco, donde tiene muchas entrevistas, fue Macri. También estuvo Gabriel Mariotto, ¿eh? Dice gobernador de la provincia, sí, ayer también. Que le dijo, hay toda una discusión si le dijo o no le dijo el tema de apoyo a la ley de medios. Pero él tuvo intervención, para aquellos que por ahí están enojados por si dijo o no dijo el tema, digo, Bercolín en su momento tuvo su participación y su punto de vista favorable al tema. Tengamos en cuenta que la iglesia tiene, digamos, hay una radio, está hasta el canal, digamos, tiene participación. Bueno, así que tenemos un Mauricio Macri que también está llevando adelante su agenda internacional. ¿Y esto por qué? Nosotros decíamos en el bloque anterior, están las elecciones. Y no se quiere quedar atrás, nadie se quiere quedar atrás en materia de decir, a ver, ¿con quién me puedo mostrar? ¿Qué puedo hacer? ¿Para dónde llevar mi estrategia? Conocen que el PRO tiene que disputar las elecciones en la ciudad, tiene que ratificar. Yo hablaba esta semana con un funcionario muy cercano a Macri y me comentaba lo siguiente. Nosotros vamos a sacar 34% de votos, nos decían. Es una cifra, sería un poquito por encima de lo que sacaron las últimas elecciones. La discusión es a ver cuánto saca Gabriela Michetti. Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires se eligen diputados y senadores. Y diputados locales. Y diputados locales. Lo que cree el PRO es que parte de los votos que fueron a UNEN, a la interna de UNEN, se van a fugar ahora nuevamente para el PRO. Es decir, que fueron a participar. Yo esa tesis no la comparto, que fueron a participar. Y eso es lo que supone, por la gente que votó a Brad Gay, a Terráneo, no va a votar, en este caso, a Elisa Carrió o... A los candidatos que quedaron conformados en la lista de UNEN. En la lista de UNEN. Bueno, ese es el tema. Macri, digamos, está pensando a ver el 2015. ¿Por qué? Dice, no hay más posibilidades, no hay más reelección. Hasta aquí llega. Y el punto es, a ver, en la ciudad de Buenos Aires, que hay un nuevo esquema de participación política, yo en esto me atrevo a decir que, a ver, el macrismo o el PRO ya dejó una basa y va a tener vida propia. Totalmente. Ya tiene, ya son dos mandatos al frente del gobierno de la ciudad. Y tenemos una nueva línea, que es la de UNEN, que habrá que ver. Esto es un desafío. Alguien habla de una caja de Pandora, acerca de ver si Carrió puede sostener, en compañía de las otras personas, ¿no? Hay personas muy interesantes, Martín Lustó, está Terráneo, está Brad Gay. Digamos, hay mucha gente que dice, bueno, a ver, ¿cómo puedo yo llevar adelante el tema de UNEN? Y, un poquito más lejos, está el Frente para la Victoria. Y yo acá quiero detenerme un segundo. Es el Partido Obrero. Estoy sorprendido, pero hay que prestarle atención al Partido Obrero. Quiero, estaba haciendo yo unas cuentas. Más allá de la excusa, podemos utilizar, decir, mire, vio que hay tomas de colegios en la ciudad de Buenos Aires. La mayoría tiene mucha participación, justamente, el Partido Obrero. Los centros de estudiantes. Como ocurre en las universidades. Sí. Había un viejo, para aquellos que tenemos canas, un poquito más viejo, hubo en un momento un legislador muy importante del radicalismo que se llamaba Baglini. Y estaba el famoso teorema de Baglini, ¿no? Que de joven uno es de izquierda y de grande se hace de derecha. ¿Cuál es esta discusión? Bueno, el tema es que no solamente es en los centros de estudiantes y más allá de las tomas, y se puede cuestionar la toma, sino que los centros de estudiantes de la universidad, que siempre fue territorio de franja morada o del radicalismo con la vuelta de la democracia, sobre... esto es un fenómeno en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? No ocurre en las provincias. Pero tenemos que de las 13 facultades, 8 hoy están manejadas por el Partido Obrero. Exactamente. Y se va a discutir el centro de ingenieros, el de ingeniería, y que también tiene chance. Esto puede ser jóvenes, adolescentes en transición a adultos, pero vamos al mundo de los adultos. Elecciones. En la ciudad de Buenos Aires, cerca del 5% de los votos. Interesante. En la provincia de Buenos Aires se hizo una buena elección. La elección en Salta, 12% en Capital Salta. Buena elección en Neuquén, buena elección en Mendoza. Digo, cuando digo buena elección es porque tienen posibilidades de que ingresen legisladores locales, y está la posibilidad de que haya algún diputado nacional. Algunos hablan de un bloque del Partido Obrero entre 2 y 3 legisladores. Yo no sé si va a ocurrir tan así, pero hay serias chances. Ahora, en la Argentina, hablamos de una democracia occidental, prestemos atención qué piensa el Partido Obrero. A mí me encanta que la democracia, en este caso, le dé lugar. Como en su momento le dio lugar a Rico. Ahora, no vamos a tener más Casa Rosada, si fuera el Partido Obrero gobierno, ¿no? Digamos, es interesante este debate, ¿no? En esa actualización de doctrina, no. Digamos, va a ser todo el poder del Congreso. Todo el poder del Congreso. ¿Qué me decía Altamira, que es en todo caso quien estuvo acá, y es la figura, por ahí, más convocante o la más conocida? Ahora, si Galucho, que está al frente de YPF, quisiera estar al frente de YPF, no lo va a designar justamente en el Congreso, no existe el poder ejecutivo, sino va a tener que ser el pueblo. Así que es interesante también la gente, lo que comienza. O hay un enojo con un sector de la clase política, pero ahí tuvo una discusión. A mí me llamó mucho la atención en el proceso. Porque siempre estábamos mirando, era un 1%, un 0,5%. Sí, ahora hay un ascenso que... Hay un ascenso. Otra pauta, sí, totalmente. Me parece excelente, digamos, la diversidad de ideas. Pero bueno, cosas para prestarle un poquito atención. Bueno, cuéntame, teníamos un invitado. ¿Dónde está? Sí, faltó. Aparentemente no pudo llegar Gustavo Vera, de la Alameda, que es el cabeza de lista de UNEN, quedó como legislador. Sí. Bueno, tuvo un inconveniente y no pudo venir, lamentablemente. Bueno, ¿y él cuál es? ¿Qué viene a representar él? Y él preside la Alameda, que es una organización que generalmente se la conoció por denuncias. Sí. Trabajo esclavo, prostitución, esas cosas. Y, digamos, en la carrera política, ¿qué conocemos de Gustavo Vera? La verdad es una incógnita. De hecho, lo invitamos para conocer si tenía iniciativas para llevar a la legislatura. Sí. Y saber cuál era, hasta su ideología incluso. Bien, dice, él es como que él es el enviado del Papa, porque de alguna manera... Supuestamente llegó con la veña papal. Sí. Supuestamente. Bien. Bien, bien. Yo estaba mirando, digo, por lo menos, para aquellos que no lo, digamos, quiero decirle que nosotros lo habíamos invitado a Gustavo Vera, una falta de respeto, no para conmigo, no para con Norman, sino para la producción, que se toma un trabajo. Usted sabe que para concitar y llevar adelante una entrevista, digamos, hay mucho trabajo. Dice, tal día, vamos a encontrarnos, vamos a hacer tal cosa. Una persona dice, mire, yo no puedo ir tal día, voy a ir tal día, o puedo hacer, mire, o yo no puedo ir, no quiero hablar con usted, o venga, me envíe una cámara. Una falta de respeto, digamos, para el trabajo. Pero este es el personaje, digo, ya que no conoce, es una persona que a veces cuando uno lo ve dice... Por ahí me da un poco de brillo, ¿no? Está dentro de una causa judicial en la que somos creyentes. Ya que no lo tengo, él hace esto. Hay lugares en donde por ahí está más cómodo, y hay lugares tal vez donde no se sienta más cómodo. Pero, evidentemente, es un momento donde él se encuentra más cómodo de esta situación, ¿no? Con la denuncia. Yo quería preguntarle, ¿qué piensa? Más allá de que me parece interesante las denuncias, cómo tiene el acceso a las denuncias, cómo llega a las denuncias, ¿qué piensa? Pues la verdad que en la política uno tiene que ir conociendo a los personajes y qué es lo que van haciendo, un poco su perfil, qué propuestas, qué tipo de ideas. No, verdaderamente, por ahora, es una incógnita. Sinceramente es una incógnita. De hecho, después de esa presentación televisiva que estaban mostrando vos, algunos intentaron ensayar la propuesta de Pratt Guy. Más allá de que había quedado fuera de las PASO, traerlo, mostrarlo como prenda de unión, además, y decir, bueno, que encabece él y evitamos... Yo antes, esto fue justamente, Barba me había confirmado que estaba el día, miércoles estaba. Entonces, una persona trabaja en una, yo le comenté, sí, mirá, estamos pensando, entonces, me dice, no comparto, me dice, es un loco. Dije, no, no voy a... No, digo, nada que ver, ¿cómo hace un loco? Si es el primer legislador. Dije, obviamente, no hablé más con esta persona, me dice, es un loco. No, no es un loco. Es el primer candidato a legislador. Dice, es un loco que anda con chal... No. Dije, no, no voy a aceptarlo. Te quedaste sin una fuente ahí. Perdí. Pero, vamos a hablar, ya en algún momento vamos a tener la posibilidad de hablar con Gustavo Ovea. Ojalá, Dios quiera. Sí. Esto ha sido todo por hoy. Señores, si Dios quiere, el próximo viernes nos volvemos a encontrar. Y ya estamos en campaña. Hoy, 22, día oficial. Camino al 27 de octubre. Nos vemos. Gracias.